Aquí está sin temor a nada ni a nadie DJ Tito Pizarro Se siente la presión, ¿verdad? Si no me conocen, asústense Car Audio Para que aprendas y copies, papá Si no me conocen, asústense Piede Tito Pizarro Así es que me gusta el bajo Aletrio Car Audio Aletrio Car Audio Muévelo Es noche de fiesta Así es que me gusta el bajo Muévelo Muévelo Muévelo